¿Qué detallazo? Va a mensajear con la muerte Una coseta de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, junto a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre te cuida y mi gorrita te le va En la sangre traigo el 701 Melena de león pues tengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo perfiles a balones se le extraña Ese juez nunca se le olvida No somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul Adiós le pido perdón por los pecados Pero así es esto Por el doble pedo Por el junior agaché viejo ¡Golro y sasur! Como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamoro el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuerdos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo ven, verguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Me vengo de una, pues vengo de uno Siempre maquiados, pues no somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos, somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, así es esto ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!